En realidad nuestra participación es estar acompañando al contratista forrajero con una alternativa eficiente en cuanto a costo-beneficio, que son los repuestos alternativos que marcamos con Blei. Pero también este año trajimos como novedad el cabezal de corte directo que somos representantes exclusivos para Argentina de la marca Domai, de origen italiano. Y es un producto que viene a solucionar problemas. A ver, está gestado para hacer cultivos invernales, cebada, trigo, avena. Pero en realidad se ha desarrollado tan buen producto que puede solucionar problemas en donde más hay que ser eficiente, en los cultivos de verano, en los maíces, en los sorgos. Entonces los cabezales normales, maiceros, sufren esa ineficiencia del cultivo y les cuesta y pierden rentabilidad, aumentan costos rompiendo, demorando. Es donde ahí hay que ser eficiente y rápido.